¡Suscríbete al canal! Yo creo que cuando un país está azotado de esta forma, lo que más se golpea es el estado de shock, el estado de ánimo en que está la gente. Hay que sacarla, traerla a tiempo presente, traerla ahora y decirle, estamos aquí, porque están pegados todavía en ese episodio, estamos aquí y ahora hay que mirar hacia adelante. Ese trabajo es enorme, porque la gente queda muy, muy conectada con ese dolor, con la tragedia, no solamente con los que perdieron su casa y su gente, sino que los que están asustados de poder volver a entrar a su casa, pues se les va a caer en la cabeza. Entonces, el trabajo más fuerte que requiere ahora Chile es el trabajo anímico. La reconstrucción material, los recursos están y van a venir, pero la reconstrucción anímica es la fuerte. Y ahí es donde las canciones son fundamentales, ahí es donde los mensajes positivos de los medios de comunicación son fundamentales. Yo soy un testigo de que las canciones pueden hacer mucho por el bienestar de un ser humano. Y tú eres un artista que tiene, que ha cumplido un rol social maravilloso en Latinoamérica, no solo en Chile. Entiendo que ayudas a la infancia en Colombia. No, en muchos países de América Latina hemos hecho trabajos con la fundación Voy a Cambiar el Mundo, que yo presido. Siempre este brazalete ahí, esta pulsera que dice Voy a Cambiar el Mundo, ahí está. Tienes una canción que se llama Voy a Cambiar el Mundo. Entonces, yo siento que el rol social de un artista siempre lo debe conducir a mirar a sus semejantes. O sea, la música no tiene sentido si no es por algo, sino porque sirve, porque hace bien. No solo estética. No, las canciones tienen un rol muy profundo y yo... Porque marcan la vida de las personas, Alberto. Definitivamente. O sea, marcan una persona que decide, por ejemplo, iniciar una relación con otra, una relación de amor. O una persona que me pasó el otro día, me dijo, Alberto, me había caído, tenía una empresa que se me vino al suelo económicamente y escuchando una de tus canciones decidí volver a levantarme. Eso, para mí, es porque significa que vale la pena. Alberto, una de tus canciones más emblemáticas es probablemente la que te catapultó a la fama en Chile y en otros países. Se llama Que Cante la Vida. Ha sido elegida una de las canciones más hermosas de la historia de Chile. Y hagámosla un pedacito antes de despedir este programa. Vamos para allá. Esta es la canción con que yo empecé, además. Claro. Había esperanza, rondaba el amor, entiendo sus alas, quería evitarle a las hombres el dolor. Decía la historia, no quiero contar ninguna locura. Un sueño que todos podemos realizar, que se eleve en las voces, en una canción, que se junte las manos, se logre la unión. Que cante la vida, por todo rincón, que se abra un camino, si se encienda el sol. Bueno, ahí sigue, si tuviéramos más programa. No, y porque hemos conversado al calor de una guitarreada, de un pinito chileno, muchas veces. Yo disfruté mucho, he disfrutado mucho con tu programa y la verdad es que te felicito, José, que sigas adelante larga vida a conversar. Muchas gracias y te agradezco mucho tu apoyo, te agradezco mucho por ser un gran amigo, por ser un hombre intrínsecamente bueno y además por ser un hombre que está comprometido con las causas más dignas y más hermosas que deberían mover al mundo para cambiarlo. A ustedes, muchísimas gracias por estar en sintonía de Mega TV y de ver este programa que se llama Conversemos y que pretende, nada, conversar franca y humanamente con algún personaje. Buenas noches. Para despertar El sueño perdido